Amigas, amigos, buenos días, pues lamentable, muy lamentable, estoy constituido aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de la ciudad de Pénjamo con rumbo a la piedad de Michoacán, y pues desgraciadamente, amigas, amigos, hay una persona fallecida en el acotamiento de la cinta asfáltica, al parecer la persona fue atropellada, porque pues así y así lo demuestran, pues las lesiones que el cuerpo de este infortunado presenta. Como siempre, pues los primeros respondientes a este tipo de situaciones, nuestros amigos de la Policía Municipal de Pénjamo, ya ellos están acondonando la zona a efecto pues de evitar pues mayores contratiempos, si ustedes se fijan, pues allá al fondo, se aprecia a una cosa de unos 500 metros, inicia pues la zona, la zona de deslinde, de enfriar el escenario, pues este lamentable accidente. Ya están también por allí, pues haciendo acto de presencia, algunas personas, no sabemos si sean familiares de este infortunado, que de momento pasa por desconocido. Estoy un poco a contraluz, amigas, amigos, voy a tratar de, pues con mucha precaución, con mucha precaución, pues enfocar al contrario a la luz del sol, porque insisto, estoy a contraluz y esto pues impide que pueda ofrecerles una panorámica pues más adecuada. Creo que ahora sí, hasta aquí, hasta donde. El tráfico vehicular, pues pesado, pesado a esta hora de la mañana. Voy a tratar de enfocar un poco el cuerpo de este infortunado, para si alguna persona reconoce las tres pimentas, pues se hagan presentes. Voy a hacer un acercamiento. Ahí está, él pues corta una chamarra parecida a la que usan los militares, en negro y rasgos verdes, y trae un pantalón color oscuro. Ahí está. Por si alguien, pues logra ubicar esta vestimenta, pues desgraciadamente, la persona falleció. Pues así las cosas, amigas, amigos, aquí en lo que es la carretera federal 1110, en su tramo que va de la ciudad de Pénjamo a Basolo. Esto, esto es aquí a la altura, a la altura de más o menos la Curva de Peña, el sitio conocido como la Curva de Peña, aquí frente a el Hotel El Refugio. El Hotel El Refugio, pues está del otro lado de la carretera, pero es justamente, justamente enfrente del Hotel El Refugio. Pues lamentable, amigas y amigos, muy lamentable. Vuelvo a reiterar, están llegando algunas personas, pues, caray, que lamentable. Pues ese es mi reporte, amigas y amigos. Les ofrezco otra panorámica, ahora desde, enfocando hacia lo que es la Curva de Peña. Déjenme comentarles que este sitio, pues, siempre se ha caracterizado, pues, no sé, no sé qué sea lo que suceda, pero en forma continua y continuada ha habido muchos accidentes aquí en esta zona de lo que es la Curva de Peña. Pues estrenen sus precauciones, amigas y amigos. Si están circulando por esta carretera, pues, poco antes de llegar a la Curva de Peña, pues, bajen su velocidad, a efecto, pues, de evitar otra situación mayor. ¡Gracias!